Viajar es una auténtica bendición, sobre todo después de estar encerrado durante tantos meses. Sin embargo, debemos recordar que allá afuera abundan los peligros de toda clase. Muchas veces, los amantes de lo ajeno se valen de la ingenuidad de los turistas para sacar algún tipo de provecho. Y es entonces cuando unas paradisíacas vacaciones pueden convertirse en un auténtico infierno. Hoy, conocerás algunas de las estafas más populares en los diversos destinos turísticos del mundo. Pulsera de la amistad Un desconocido se acerca y te ofrece una pulsera de la amistad. Independientemente de lo que digas, intentará tomar tu brazo, abrocharte la pulsera y solicitar un pago. Este engaño también se usa como distracción, mientras los cómplices carteristas te revisan cada rincón de tus bolsillos. Bebé en brazos Una mujer se dirige directamente hacia ti y lanza a un bebé sobre tus brazos. Generalmente se trata de un muñeco. Mientras tu cerebro procesa lo que está sucediendo y tus manos están ocupadas sosteniendo al supuesto bebé, sus cómplices registran tus bolsillos o el bolso que llevas colgado. El mago callejero Un sujeto se instala sobre el acera y ejecuta algunos trucos de magia. Mientras tanto, un grupo de cómplices intenta persuadir a los turistas para que observen el espectáculo. La curiosidad termina atrapando a muchos incautos que deciden echar un vistazo. Mientras estás distraído y concentrado en la actuación, los cómplices del mago te revisan de arriba a abajo la cartera en la calle. Esta estafa consiste en colocar una cartera vacía en el piso, sugiriendo que alguien la robó y descartó en el lugar. Probablemente, el instinto llevará tus manos a revisar que tu cartera se encuentre en su lugar. Mientras tanto, un vigía tomará nota del punto exacto a donde dirigiste las manos y unos metros más adelante intentará sacar tus pertenencias. La mujer que vende romero, generalmente una anciana, se aproxima ofreciéndote una ramita de romero. Supuestamente como muestra de amistad, tomará tu mano y tal vez se ofrezca a hacer una lectura. Una vez que aceptas, te adivina el futuro y solicita un pago por sus servicios. Si te niegas a pagar, empieza a maldecirte a ti y a toda tu familia. El traficante, el conductor del taxi o tuk-tuk en el que viajas, te ofrece sustancias prohibidas si te diriges a una fiesta nocturna, particularmente si se trata de la fiesta de la luna llena. Cuando aceptas, un falso policía te intercepta momentos después para revisarte. Siempre te ofrece la posibilidad de ir a la cárcel o pagar un gran soborno por tu libertad. El músico, mientras caminas, un hombre entusiasta y muy amigable llama tu atención para que escuches su música ofreciéndote un CD gratis. Te dice que le harías un favor reproduciendo el disco en tu lugar de origen. Cuando aceptas el artículo, inmediatamente cambia su actitud y solicita el pago. Si te niegas, él y sus amigos te acosarán hasta que saques el dinero. La llanta ponchada. Los automóviles alquilados suelen ser muy obvios y fácilmente te convierten en objetivo para los malhechores locales. Una de las estafas más comunes consiste en poncharte una llanta y después ofrecerse con toda amabilidad para ayudarte a cambiar el neumático a cambio de nada. Sin embargo, mientras estás distraído con la tarea, uno de ellos inspecciona el interior del automóvil para extraer cualquier cosa de valor. El taxista amable. Cuando llegas a tu hotel desde el aeropuerto, el amable conductor del taxi se ofrece a bajar tus maletas. Realiza la tarea velozmente y se apresura para salir lo más rápido posible del lugar. La sospechosa actitud se debe a que dejó una de tus maletas pequeñas en la cajuela. Un artículo cuya ausencia no es tan evidente en un primer momento. El cajero ladrón. El cajero de una tienda fingirá hablar por teléfono mientras te atiende, pero en realidad está filmando tu tarjeta de crédito para extraer los datos y posteriormente vaciar tu cuenta bancaria. Una joya de oferta. Un amigable conductor de tuk-tuk te dirá que se aproximan a destino y, por casualidad, te recomendará que visites algún lugar cerca. Al llegar, conocerás otro sujeto extremadamente amable, quien te revelará la forma en que gana mucho dinero comprando joyas por un muy bajo precio a una tienda local y revendiéndolas cuando regresa a su lugar de origen. El objetivo de la estafa es lograr que compres joyería, diamantes e incluso alfombras, bajo el engaño de que ganarás mucho dinero cuando realmente se trata de baratijas. El falso policía. Un falso oficial de policía se acercará para explicarte que en la zona están circulando billetes falsos, por lo que debes revisar tu cartera. Al regresártela, es muy probable que te falte algo de dinero. Otras veces exige ver tu visa o pasaporte, después de lo cual inventa un problema y exige cierta paga para dejar que sigas con tu camino. El mendigo. Un mendigo. Generalmente, una persona anciana o mujer embarazada apelará a tu empatía para que le des algo de cambio suelto, lo que a primera instancia parece algo poco riesgoso, en realidad es una táctica para detectar el sitio donde guardas el dinero y que un carterista se aproveche poco después. Masajes gratis. Mientras intentas relajarte en la playa, un hombre se aproxima para ofrecerte un masaje. Aunque le digas que no, intentará convencerte de hacer un pequeño masaje de prueba gratuito. Una vez que empieza, no se irá ni dejará de molestarte hasta que pagues una buena cantidad de dinero. La mujer coqueta. Una atractiva mujer se aproxima a los turistas solitarios y empieza a coquetearles. Inevitablemente preguntará si quieren acompañarla a un bar o club nocturno. Y la estafa culminará al finalizar la noche, cuando el turista deba pagar una cuenta muy exagerada. La cámara rota. Una persona se aproxima para solicitar de que tomes una fotografía a su grupo de amigos. La cámara no funciona y cuando intentas regresarla, la deja caer a propósito provocando que termine en el suelo. Todo el grupo empezará a exigirte dinero para reparar el artículo o te robarán la cartera en medio de la conmoción. La petición de caridad. Un grupo de niños que a menudo pretenden estar sordos, te interceptan para solicitar de que llenes una petición de caridad y generalmente solicitan una donación. Mientras lees la petición, sus manos pasan bajo la carpeta para buscar cualquier artículo de valor que lleves en los bolsillos. El hotel cerrado. Tu conductor de taxi, partícipe de la estafa, intentará convencerte de que el hotel al que te diriges está cerrado por remodelación y se ofrecerá a llevarte a otro sitio para que te hospedes. Es un hotel que ofrece habitaciones a precios exagerados, ubicado en un lugar terrible. Se ha sabido de casos de hoteles que copian los nombres de otros establecimientos para engañar a los turistas, haciéndoles creer que están en el sitio indicado y que las fotos que vieron en internet están equivocadas. Aquí culminamos con esta pequeña compilación de 18 estafas a turistas que probablemente arruinarán el viaje. No olvides suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!